¿Por qué los siervos de ahora son tan palomos? ¿Por qué ellos esperan que la sierva lo enamore? Esa es la última pregunta de las redes sociales y dice ¿Una joven de 22 años puede formar una relación con un hombre de 45, 50 años? ¡No! Dice, ¿qué es el noviazgo? ¿Existe la naranja ideal? ¿La media naranja ideal? ¿Puedo enamorarme de una cristiana o un cristiano sin ser cristiano? Sí, claro, totalmente, totalmente Claro, y un cristiano enamorado a su limpio también, claro, eso es normal ¿Qué consejo usted le daría a una joven que tiene más de 30 años y sigue soltera? Ok Saber lo que nos gusta debería llevarnos a crear de nosotros mismos Un perfil que atraiga aquello que a nosotros nos gusta Ok, la mayoría de nosotros o la mayoría de ustedes saben lo que quieren La mayoría de ustedes saben lo que les gusta El problema es que ustedes hacen muy poco con eso que saben Ok, yo sé lo que me gusta, pero entonces no creo un perfil Que atraiga a la persona que yo entiendo que debo gustarle Entonces, estoy haciendo muy poco con la información que tengo Sé lo que me gusta Pero el hecho de que yo sé lo que me gusta No quiere decir que el perfil que me gusta Tiene interés en el perfil que yo represento Por lo tanto, cuando yo sé lo que me gusta Entonces debería trabajar en mí Para tener un perfil que se adecue a la persona O al perfil que yo quiero atraer hacia mí Todo el que tiene estándares altos está correcto Yo estoy de acuerdo que usted tenga estándares altos Ahora, usted tiene que saber que esos estándares altos Usted tiene que tener un perfil que atraiga ese estándar Porque no es solamente el que me gusta O sea, hay mujeres que dicen Yo quiero un hombre con estas cualidades Un hombre que tenga estas condiciones Que tenga su apartamento Que tenga su vehículo Que gane por encima de 100 mil pesos Perfecto Tener estándares altos está muy bien El asunto es si tú tienes el perfil que atrae a ese tipo de hombres ¿Entendieron? O sea, si tú no tienes el perfil que atrae a ese tipo de hombres Entonces tú tienes una expectativa irreal Por lo tanto, saber lo que te gusta Debería hacerte consciente de que tú deberías trabajarte Para hacer un perfil que atraiga a ese tipo de hombres hacia ti ¿Se entendió? O sea, no es solamente tener estándares altos Es también tener el perfil que atraiga esos estándares altos Por eso es que tenemos muchas mujeres en la iglesia Que ya le pasó De verdad, tenemos en la iglesia mujeres bonitas Mujeres que están graduadas Mujeres que estudiaron Mujeres que no tienen ningún tornillo suelto Y de repente se van a decir, ¿qué hace esa muchacha soltera? ¿Qué hace esa muchacha soltera? Bueno, lo que pasa es que ella tenía una expectativa a lo mejor muy alta Muy, pero muy elevada Y no está mal, repito Pero tú tienes que tener expectativa Que se acomoden a lo que tú tienes para ofrecer ¿Entendieron? A usted le gustan los coreanos Ya la mujer no quiere en griego La mujer quiere en coreano Usted quiere un coreano de esas que están pegadas las novelas Están pegadas las novelas coreanas Usted quiere un coreano Pero usted no tiene visa Usted a Haití no ha ido de visita A Haití no ha ido tú de visita O sea, no, pero vamos a estar claro O sea, tú no has ido a Haití de visita Y tú quieres un coreano O sea, entonces La sierva quiere un coreano Usted se ha dado cuenta De que los coreanos también Cuando ponen la contraparte La fea de ellos Es bonita ¿Usted se ha dado cuenta? La fea de ellos Se enamoró de la mucama Pero mira la mucama Pero mira la mucama ¿Qué? Y aquí ven acá Aquí no hay gente fea Hasta las mucamas son bonitas Bueno, todo el mundo parece Entonces Lo que yo digo es Saber lo que te gusta Está correcto Tener estándares altos Está correcto Pero conviértete en un perfil Que atraiga entonces Ese mismo perfil Que a ti te gusta O sea No quieras ser una esposa Cuando te cases Sé la esposa Que ese perfil está buscando Que desde que te vea Reconozca que ya en ti Hay una mujer valiosa Con estándares de una esposa O sea No quieras aprender a cocinar Cuando te cases Primero yo quiero que ustedes sepan Que nosotros los cristianos Somos conservadores No hay mentes tan liberales Dentro del cristianismo Los cristianos somos conservadores ¿Entendió eso? ¿Sabe qué significa Que nosotros somos conservadores? Que nosotros creemos En los roles de pareja Nosotros creemos Que el rol del hombre Es distinto al de la mujer Y el de la mujer Distinto al hombre Por lo tanto Por lo tanto Tener la mentalidad De la época Del espíritu de la época Va en contradicción Con nuestros valores Los hombres cristianos Somos conservadores Y muchas veces Las mujeres cristianas Se les olvida Ese detalle Y piensan que nosotros Andamos buscando Una mujer empoderada Que no machaque Cuando es todo lo contrario Nosotros queremos Una mujer Que nos ayude Que nos consienta O sea No es mentira O sea Usted tiene que entender De antemano No porque No, no, no Usted puede ganar Dos millones de pesos Y ese hombre Va a llegar un día Y le va a decir Mi amor ¿Qué me cocinaste? Pero que yo gano Muchísimo cuarto Sí, pero ¿qué me cocinaste? Pues yo quiero Un amor que me atienda ¿Usted entendió eso? Entonces Por eso es importante Que no que el hombre Le quiera imponer cosas a usted Es que usted tiene que saber Que nosotros los cristianos Somos conservadores Y creemos en los roles Eso implica Que la cabeza Del hogar Es el hombre La cabeza del hogar Es el hombre Pero la dueña Del hogar De la administración del hogar Corresponde a la mujer Vamos a seguir entonces Ok Segundo punto Si no estás dispuesto A invertir en otra persona Fuera de ti Evite entrar en una relación De noviazgo Porque esto va específicamente Para los hombres Ya lo saben Si usted quiere tener Una relación de noviazgo Y no está dispuesto A invertir fuera de usted No entre en una relación De noviazgo O sea Cuando yo digo invertir No me refiero al dinero Me refiero a todo El aspecto Todo el aspecto Que conlleva la inversión O sea Tiempo Tiempo Atención Una mujer Cuando entra en una relación De noviazgo Quiere ser atendida Quiere atención De su novio Usted puede ser Un hombre Usted puede ser Un hombre de ministerio Usted puede ser Un hombre ocupado Usted puede ser Un hombre de trabajo Un hombre con muchos proyectos Pero esa mujer Quiere atención Y usted tiene que entender Que parte de proveerle a ella No es solamente el económico Sino proveerle atención afectiva Y atención emocional ¿Se entendió eso? Y si usted no está dispuesto A invertir Tiempo Afecto Por ejemplo Parte de estar En una relación de noviazgo Es invertir en cosas Que posiblemente A ti no te gusten Pero por complacer A tu pareja Tú tienes que hacerlo Por ejemplo Yo me he dado cuenta También aquí Las mujeres son bastante inteligentes Nosotros tenemos Un equipo de sobol Y yo he visto Que a las mujeres Que no les interesa Para nada el sobol Para nada Para nada Absolutamente para nada Hacían su yuca En el equipo de sobol Y van a decir Que aplaudí Y no ¿Qué hace fulana aquí? Pero fulana Tiene como tres años En la iglesia Nunca ha venido aquí A un juego de sobol Y de repente está aquí ¿Qué pasó? Y dice Alguien está ubicando aquí Alguien está ubicando aquí Y entonces nosotros Nos poníamos Todos los muchachos Nos poníamos Miren cuando termina el juego Miren con quien hablan Que ahí está La cosa Porque las mujeres Si entienden eso Las mujeres entienden Eso código Las mujeres saben Desdoblarse Hay que reconocer Las mujeres saben Desdoblarse Por ejemplo Las mujeres Las mujeres Tienen una capacidad De hacerse amigos De hacerse amiga De los amigos De su novio Aunque no tengan El más mínimo interés En esa persona Ay que simpático Ay guau Ay si Eres muy chulo Y cuando se van Oye Sandy Son insoportables Oye No se callan Ese relajito Que tienen contigo A mí no me gusta Ese relajito De decirte a ti Boque piano A mí no me gusta eso Eso relaja conmigo Mira delante de mí Ese relajito No lo usen Pero cuando Estaba en la cosa Ay tú eres chistoso Ay tú eres chistoso Llega del diácono Yo recuerdo inclusive Que cuando Estábamos en esa etapa De noviazgo Mi esposa siempre Se parecía con comida Siempre Pero Si ella te preguntaba ¿Con quién tú estás? Ah estoy con mi hermano Estoy con fulano Se parecía con dos platos Nunca 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 Entonces yo Yo eso desde ahí Y decía Wow Que atenta Entonces Pero el plan No era ganarme a mí El plan era que El que estaba al lado Me dijera Wow Que mujer Ey Que mujer Ey 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 Porque Yo creo que mi esposa Enciendo Enciendo novela De magazine Los 30 trucos Para agarrar a tu hombre Lo tenía todo sellado 10 trucos Para agarrar a tu marido Aquí están Si quieres que no te sueltes Se vuelven contigo 10 tits Todo lo tenía en agenda ¿Por qué? Porque entonces Oiga lo que pasaba Cuando yo quería preguntar Acerca de Iván Este hombre me decía Ey No Mira Una sielva Yo no sé No mira Tú no puedes alejarte de ahí Mujeres Aprendan a ser inteligente Gánense a los amigos De su Pretendido Gánenselo Porque cuando pase cualquier situación Ellos mismos le van a decir Tú estás loco Tú vas a vejecer Mira Tú no estás viendo a esa mujer Mira A ti no hay mujer como esa Para ti Ahora cuando a usted le cae mal A todos los amigos Oiga cómo hablamos los hombres Mira Cajuy Tú estás notando Yo sé Oiga cómo nos hablamos los hombres Entonces Sabemos que Dagoberto Está Con una Con un expediente difícil Entonces Un ejemplo Que estamos poniendo Digo A veces los ejemplos Chocan con la realidad Entonces Entonces Nosotros los hombres decimos Fulano Hay que orar Yo le he dicho a él Yo le he dicho a él Bueno yo creo que ese tipo Tiene más vendas Que Lázaro Cuando estaba metido En la tumba Y yo creo que se va a casar Con Jezabel Si sigue así Ese demonio con peluca Entonces Gracias ministro Entonces Lo que le digo es No ¿Por qué? Porque Ese círculo Claro Vamos a estar claros Hay mujeres que tienen Una influencia Una influencia Del espíritu No sé si de canela O de clavo dulce Pero tienen una influencia De algún espíritu Porque tienen la influencia De que De enamorar a los hombres Y volver a los gatos O sea que los gatos Cuando se enamoran Se desaparecen De la iglesia De la casa Entonces hay mujeres Que tienen esa capacidad De que los hombres Se vuelvan enemigos De sus amigos Solten la familia Y todo eso Pero eso a final de cuentas No es saludable Yo sé que a ustedes Les gusta mucho eso Porque sentirte Con toda la atención De ese hombre Te hace sentir especial Pero no es bueno Porque si un hombre Está dispuesto a renunciar A todo lo que es importante Y lo que le ha permitido Estar estable Durante 20, 30, 40 años De su vida Entonces es muy probable Que él tenga una obsesión Contigo Y una dependencia Que mañana se vuelva Un control Que te haga asfixiar La vida completa Vamos a pasar Tercer punto ¿Estamos claros con eso? Repito No tienen que compartir conmigo Pero ¿Estamos claros con eso? ¿Se entendió? Déjame si entendieron Con un amén Amén Ok Vamos a pasar Tercero Define tu identidad Y tus objetivos Al punto Que te resulte fácil Descartar a cualquiera Que no entre en sintonía Con ellos Defínete Diga fuerte conmigo Defínete Defínete Vamos diga fuerte Defínete 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 Y de repente Y de repente tú dices Yo voy a hacer patol Y la selva Te puso claro No, no A mí no me gusta ese ministerio Ni me gusta eso Esa checha No lo haga conmigo No te mete en eso Entonces de repente Tú te definiste con ella Y a ella no le gusta eso Va a haber problema ¿Entendieron? Ah, se levantó el diálogo No, el diálogo no se levantó Lo que pasa es que Si tú antes de definirte Antes de definirte Y hablo ministerialmente En tus objetivos En tener claras Cuáles son tus metas Cuáles son tus propósitos Como hombre Hacia dónde Te vas Hacia dónde tú vas Entonces si no estás bien definido Se hace muy borroso Se hace difícil Descartar un perfil Yo voy a contar mi experiencia Porque creo que puedo ayudar con esto Todos los hombres tenemos gustos Que ni siquiera sabemos A qué obedecen Todos los hombres Hay hombres que les gustan Mujeres pequeñas Hay otros que les gustan Mujeres altas Hay otros que les gustan Mujeres delgaditas Hay otros que les gustan Mujeres con más cuerpo De todas las formas Y de todas las maneras Y a veces uno no entiende Porque eso ¿Por qué? Porque es así Hay hombres que les gustan Blancas Hay otros que les gustan Morenas Hay otros que les gustan Los ojos verdes Hay otros que les gustan Los ojos negros Son gustos A las mujeres les gustan De una manera Y a otras les gustan De otra manera En los gustos Como que no hay no hay una explicación que nosotros podamos decir lógicamente a qué se debe eso no sé, a la crianza puede ser que se deba al contexto cultural, nosotros por ejemplo nacimos en una cultura donde hay de todo pero nosotros primamos los mulatos, los mestizos primamos en esta sociedad, de repente nosotros pensamos o crecimos pensando los hombres que cualquier perfil blanco que emule el estilo de vida europeo, parece un perfil bonito parece un perfil como agradable apetecible para nosotros, aunque realmente no lo sea, pero es la idea que culturalmente nosotros hemos concebido cualquiera que sea la explicación hay gustos, hay gustos de diferentes maneras y cada quien aprecia lo que aprecia, ok, que la sierva llegó a la iglesia y la sierva tenía cualidades que a mi me gustaban mucho, o cualidades físicas me refiero, la muchacha tenía cualidades físicas que me gustaban, me atraía muchísimo y la muchacha entonces comenzó a hablar conmigo y como a mi me atraía yo a mi hablaba con ella y entonces se dio algo de parte de ella ya me me tiró dos o tres cositas y yo me di cuenta que había un interés y yo dije wow y esto era lo que yo quería o sea físicamente era lo que quería pero pero había una situación ya yo era un predicador ya yo estaba definido ministerialmente hacia donde iba que quería ya yo entendía esos procesos ya yo lo tenía bien definido bien claro esa muchacha no tenía las condiciones de una persona de ministerio no las tenía y yo me había propuesto un principio que yo ya estaba leí que no quería a nadie para adoctrinar yo no quería a una persona que yo moldeara ni que yo preparara ese no era mi objetivo porque yo iba a tener una una guerra de intereses o sea iba a tener un conflicto de interés porque si me gusta voy a tratar de maquillar lo que realmente no se puede maquillar pero voy a tratar de querer convertir la piedra en pan no o sea sabiendo yo que a lo mejor no reúne ciertas condiciones o que no debería estar pero el hecho de que me guste me va a doblegar para aceptar ciertas cosas que posiblemente yo no deba aceptar entonces me sentí en ese conflicto me gustaba físicamente yo recuerdo entonces que tuve que alejarme me alejé porque si seguía cerca iba a terminar cediendo porque me gustaba así que yo me alejé de la persona y la persona me preguntaba me llamaba y decía no tengo que alejarme porque tengo muchas cosas en el ministerio tengo muchas cosas pero realmente entendí que no era saludable y tenía que descartarla no importa si la muchacha madurase o no no era un perfil que yo debía considerar y yo lo sabía y yo lo sabía entonces cuando tu estás definido y sabes lo que quieres hay ciertos perfiles que pueden llegar y pueden ser buenos pero no para ti o sea esa muchacha posiblemente pudiera ser una muy buena esposa pero posiblemente no para un pastor ¿se entendió? o sea las esposas las esposas independiendo del contexto pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas dependiendo del contexto hay un tipo de mujer que no soporta un tipo de presión por lo tanto exponerla a un ministerio pastoral o por ejemplo imagínate que la mujer es celosa que la mujer es celosa en el ministerio pastoral en el ministerio evangelístico en todos estos ministerios pero mayormente en el pastoral si la mujer es celosa va a haber una situación constante constante con las hermanas de la iglesia porque la hermana pastora o la esposa del pastor va a estar extralimitándose en sus funciones y va a estar creando rivalidad con las hermanas por los celos y entonces eso va a afectar la carrera ministerial ¿se entendió? por lo tanto si estás definido en que quiero hacia donde voy entonces yo puedo mirar a esta persona y saber si tiene las condiciones para estar conmigo o no y repito no tiene que ser mala esa persona no que tiene que ser mala es que no reúne las condiciones para este perfil posiblemente te casas con otra persona y serás una excelente esposa ¿se da cuenta? pero te casas conmigo y posiblemente no seas una muy buena esposa porque el problema es que te metiste a una guerra a un asunto que requiere una preparación que tú no tienes imagínate que usted quiere una muchacha que ya que lo que quiere es ser linda lo de ella es heavy lo de ella es nice lo de ella es bacana lo de ella es subir fotos ella se cree influencer con 15 seguidores pero ella sí pero ella sube fotos y qué sé yo qué y entonces tú eres un tipo discreto un tipo de ministerio no te gusta la coquetería no te gusta esa cuestión y la tipa es entonces diferente usted tiene que entender si tú estás en capacidad de sobrellevar esa situación si no tienes la capacidad de sobrellevar esa situación lo más conveniente es decir este perfil no se ajusta a lo que yo debo a lo que yo quiero en mi vida y sencillamente lo descarto ¿se entendió? ¿estamos de acuerdo con eso? pasamos al cuarto punto disfruta tu soltería en el cristianismo suele ser una etapa que solo se vive una vez y luego se va al país de nunca jamás hay gente que no disfruta su soltería y están tan angustiados por entrar en una relación que no disfruta su soltería y entonces no saben lo que nosotros los casados sabemos que nunca más volverás o sea esa etapa nunca volverá a tu vida por lo tanto sería una estupidez sería una idiotez que tú no disfrutes esa etapa con todas las de la ley disfrútala mi consejo para ustedes yo disfruté mi soltería entonces lo que le digo a ustedes es que los solteros tenemos que socializar por lo tanto esa etapa uno la disfruta yo no sabía yo pensé que yo era muy buen predicador cuando yo era soltero yo pensé que yo era un predicador tremendo y luego en mi casa se me di cuenta que yo no era tan predicador ni tan bacano como yo quería ¿sabes por qué? me di cuenta porque cuando estaba soltero yo recibía invitaciones a semana y campaña de jóvenes como usted no se imagina la mayoría de las personas que me invitaban eran mujeres las presidentas de jóvenes me invitaban y yo pensé que era que yo gustaba por el ministerio por la prédica cuando me metí en noviago todita me borraron nunca me invitaron a esa iglesia y yo dije pero voy acá entonces nunca fue parece que me estaban monitoreando me invitaban varón ahí te llevaban el agua y yo pensando que la relación era de Dios la relación ¿ya tú tienes novia? suéltalo no le invité a nunca no me volvieron a invitar entonces lo que le digo a ustedes es que la etapa de ser soltero usted tiene que disfrutarla o sea disfrute la etapa y le voy a decir lo que es a ustedes mire yo no estoy recomendando ni diciendo a nadie que sea pica flor no, no es eso pero se trata de usted conocer se trata de usted poder hablar de establecer relaciones de conversar con personas y medir y saber mire hay una cosa a mí no me gusta y se lo digo con responsabilidad a mí no me gusta que la gente se vaya a los extremos con respecto a a la a espiritualizar en un nivel en un nivel hasta irresponsable las relaciones de noviazgo o sea yo sé todo lo que nosotros hacemos es espiritual porque nosotros somos seres espirituales ¿se entendió eso? ¿se comprende eso? ahora ¿qué es lo que sucede? que nosotros queremos que un ángel venga del cielo y nos diga esa es a ye dale fluye no o sea primero las cosas no funcionan así ni tienen que ser así repito ni tienen que ser así ni las cosas funcionan así porque Dios le dio la capacidad a usted de ver de enamorarse de que le gusten las cosas por lo tanto usted se puede acercar y no hay ningún tipo ninguna clase de pecado bien un testimonio personal no Dios le bendiga a todos no siempre en las iglesias en las congregaciones se ha dicho de que uno debe orar y esperar una confirmación del Señor usted menciona de que Dios por así decirlo nos ha dado la capacidad de nosotros medir de comparar y eso ¿cómo nosotros ponemos en una balanza de esperar la confirmación del Señor y de también ser personas sabias y ser responsables a la hora de tomar una decisión? primero ¿tú eres espiritual? yo sí ok ¿tú tienes la mente de Cristo? sí, amén ¿la tienes? sí ¿el Espíritu de Dios mora en ti? sí ok, está bien él me acaba de decir que es espiritual me acaba de decir que la mente de Cristo está en él hola como dice Primera de Corintios para vosotros tenéis la mente de Cristo lo segundo que le pregunté fue si tenía el Espíritu de Dios en él y si tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros entonces eso confirma que somos hijos de Dios entonces él tiene la unción de Dios también ¿verdad? y la Biblia dice que vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas y la unción es verdadera y esta unción nos enseña a permanecer en él perfecto eso está en ti ok entonces ¿qué sucede? que nosotros nosotros teniendo estos recursos dados por Dios actuamos como en el Viejo Testamento tenemos que ir a un profeta consultar por Uruín y Tumín si la decisión que yo voy a tomar es de Dios cuando tengo el Espíritu de Dios morando en mí soy hijo de Dios tengo la unción de Dios tengo la mente de Cristo y entonces para esta muchacha yo necesito que un ángel del cielo o que venga un profeta decirme si es de Dios ¿para qué tú tienes el Espíritu de Dios? ¿para qué Dios te dio la unción y para qué tienes la mente de Cristo? ¿entendieron? ¿le digo algo? ¿le digo algo? ¿le confieso algo? ¿le confieso algo? Dios nunca me habló sobre esa mujer si iba a ser mi esposa eso lo decidí yo responsablemente Dios nunca me habló nunca me habló a mí fue que me gustó pero era a mí Dios me estaba diciendo a mí mira a mi sierva elige yo estaba ahí ¿usted cree yo estoy bromeando? no yo no estoy bromeando yo no estoy bromeando lo digo con humildad porque se escucha medio fuerte pero yo estoy casado pero lo digo con sinceridad con sinceridad le digo a ustedes yo por ejemplo mi esposa mi esposa tenía el perfil que yo necesitaba y que yo buscaba y por el cual yo había pedido a Dios mi esposa era la hija de un pastor yo veía como mi esposa o sea en un campamento eran las tres y media de la madrugada y todo el mundo se había dormido en el campamento y ella estaba trabajando con el equipo de líderes y estaban trabajando yo la veía en el campamento para aquí y para allá y trabajando y pasando informes y que se yo cuanto y servicial y decía uy alma te adora oh mi alma te adora ella no sabía yo estaba vigilando yo si porque mi pastor me había dicho a mi tuve una actividad la que tuve sirviendo trabajando pasando el agua viendo para aquí y viendo para allá y que el pastor la manda para aquí con confianza mírala mírala ahora la que tuve sentada bonitilla toda ella y no hace nada y yo lo entendía cuando yo veo a mi esposa cuando yo la veo en ese digo uff y me gustó eso y entonces yo le oré a Dios si yo le oré a Dios ahora si yo le digo a ustedes que una voz como trueno dijo Joanes es la tuya yo le hablo mentira Jeuri mi siervo yo soy el que soy cásate con ella y una voz así de repente una adoración cásate conmigo eso es cristiano no eso es cristiano entonces se entendió ah espérate la sierva quiere decir algo ah quiere preguntar algo bueno no está muy lejos usted dice que usted oró le oró a Dios entonces mi pregunta es la forma correcta de yo por ejemplo orar por una persona que me agrada señor Dios de los cielos tú me diste señor Dios de los cielos tú me diste la sabiduría tú me diste los sentimientos las emociones todo eso está en mí verdad todo eso está en mí todo eso me lo dio me lo dio el Señor entonces entonces yo gracias porque tú me has dado discernimiento de tu palabra para yo poder identificar lo que viene de ti y lo que no viene de ti señor yo te pido que tenga un sentimiento hacia una persona si esto es tuyo si esto es tuyo dame la sabiduría para yo hacer tu voluntad y no guiarme solamente por mis emociones sencillo ya eso es todo no tiene que hacer más nada y esa persona esa persona si esa persona te comienza a dar señales contrarias ya Dios te está hablando quinto quinto aprende a cuidarte es la mejor señal de que tienes lo necesario para cuidar o sea si usted no sabe higienizarse si usted es irresponsable en su alimentación si usted no se no cuida su templo su cuerpo si usted no se cuida no se sabe haciar bien si usted no se sabe vestir bien hombre y mujer usted tiene usted da todas las señales de que no está incapacidad de cuidar a otro me dijo un hombre a mí que está soltero pastor yo quiero mi pareja y tiene como 600 libras yo le dije ministro tiene que mandar la señal la señal correcta porque tú con tu esa libra le dice a la gente que tú no logras controlar tu boca entonces la mujer va a entender que tú no tienes control sobre ti y por lo tanto si no tiene control sobre ti ella no te va a querer ¿se entendió? no no es discriminación es que tú tienes que dar la señal correcta un hombre bien vestido envía una señal sin hablar ¿si o no? un hombre bien peinado bien cuidado con las uñas bien cortadas con todo o sea no te envío una señal no tiene que ser ni siquiera lindo porque lo grave es esto los hombres no tenemos que ser lindos tenemos que ser funcionales escúchame aquí hay que recibir a todo el mundo porque aquí estamos en una una sala de emergencia pues señores yo aquí en la iglesia a veces yo estoy grabando en la oficina y yo digo pero Jehová la gente loca que está señores lo invitan a la iglesia y vienen con unos croques y con una una franela blanca una franela blanca una cro una cro una cro perdón una cro y vamos a pasar adelante ya se ya se digo padre digo yo señores en el mundo los estándares están bajitos pues yo digo porque tienes mujeres un hombre bien vestido una mujer bien vestido te envía una señal Wilfran Wilfran regularmente si usted ha venido a esta iglesia Wilfran regularmente viste con traje y él está en la puerta y él siempre está trajeado y no solamente que está trajeado sino que sabe vestir traje o sea él sabe poner un traje le quedan bien se siente cómodo porque está acostumbrado a usar traje entonces cuando un hombre sabe usar traje tú le ves los zapatos que están combinados tú ves una boda lo tienes con unos trajes chulísimos de ahí para allá y los zapatos unos zapatos lo que son no 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 uno lo sacó eso con una media blanca que parece a Michael Jackson y yo pero padre hay que tú te das cuenta que no saben usar eso no saben usarlo fue que le presentan un traje y se lo pusieron no saben el que sabe usar trajes tiene zapatos de traje tiene unos emperitos empiezan con la bata es que sabe eso esos son detallitos pero el que sabe y camina como cómodo porque es que no puede ser tu traje porque no sabe que el traje no con el traje tú no puedes caminar como yo no con el traje tú caminas derecho elegante y y la foto siempre son códigos entonces porque usted tiene usted demuestra que tiene capacidad para cuidarse un hombre una mujer tiene que saber un soltero los solteros tienen que saber cocinar tienen que saber cuidarse tienen que tener capacidad para demostrar que han aprendido a cuidarse y eso los valida para cuidar a otro ¿se entendió? no entres en una relación con un proyecto al que piensas moldear y acabar puedes terminar abortando la misión mucho antes de lo pensado si usted escúchame las mujeres que esto es exclusivamente para ustedes miren mujeres si usted se está metiendo con un hombre y dice yo lo voy a cambiar ese complejo de espíritu santo déjelo usted no es el espíritu santo va a cambiar a nadie yo lo voy a arreglar si su mamá no lo arregló bájate de esa nube de Goku que tú tampoco vas a poder arreglarla ¿entendió? o sea porque yo le voy a hablar de mi experiencia como pastor porque ese es un gran punto que ustedes deberían considerar porque cuando usted se casa con una persona a la que usted piensa cambiar moldear reparar usted se va a terminar frustrando porque usted no lo aceptó desde un principio usted entró en la relación con la condición de cambiarlo te voy a querer cuando te cambie te voy a aceptar cuando te cambie mientras tanto yo voy a estar trabajando para que tú te ajustes ¿entendieron? y le vas a hacer la vida imposible a él y tú nunca vas a ser feliz que en la relación porque si hay una cosa que usted necesita en la relación es aceptación usted necesita claro siempre habrá cosas que se deben cambiar en la relación siempre pero el problema es que llegar con un proyecto para modificarlo repararlo y cambiarlo en el tiempo es un grave error no lo haga no lo haga no intente meterse con un hombre de que él no es cristiano pero cuando se meta conmigo lo voy a convertir usted no tiene usted no tiene la unción usted no tiene palabras usted no es la palabra de Dios para que pase eso es la palabra de Dios que pierde el alma no usted no haga eso no lo haga es un error es un error es un enorme error no lo haga o sea trate de que la persona con la que usted va a entrar con el perfil que usted va a entrar a usted le agrade y usted lo acepte tal como es todo el mundo tiene defectos claro está no es un ser infalible no es un ser infalible pero es un es una pareja con la que usted puede funcionar puedo funcionar contigo me conviene estar contigo tú me ayudas yo te ayudo podemos podemos ser un buen equipo podemos formar un buen equipo bueno vamos a darle para adelante pero si usted está con una persona que lo tiene como dándole una oportunidad para que cambie y le voy a dar un consejo a los hombres si usted siente que la persona le está dando un chance no se meta no le voy a dar un chance a él no me gusta mucho pero voy a ver porque se nota el trato contigo tú lo vas a ver tú te vas a dar cuenta que tú no vas a ser el centro de ella ella te está dando un chance y si te está dando un chance no aceptes ese trato no lo aceptes pero descártelo no no aceptes chance bueno no me gusta pero le voy a dar un chance no no aceptes chances o estás conmigo a toa o no te conmigo ¿sabe por qué? porque entonces voy a estar en la relación mendigándote no disfrutándote sino mendigándote y tratando de ganarme el afecto de y las mujeres las mujeres no funcionan así las mujeres no se conquistan así las mujeres no se conquistan así o sea el peor error de un hombre es entrar en una relación y aceptar esas condiciones no tú puedes pensar que ella es lo más alto lo más lindo pero si la mujer no te respeta y no te admira no puedes estar en esa relación a los hombres para entrar en una relación de noviazgo la mujer tiene que gustarnos ¿entendieron eso? ella tiene que gustarme para la mujer ella tiene que admirarlo y respetarlo si no te admiro si no te respeto nunca lo voy a hacer entonces si tú estás en una relación donde tú sabes que la base de es un chance una oportunidad como que la cosa está como él no él no es que me gusta pero me han dicho que bueno tú eres chico bueno no, más honesto yo necesito estar con una persona que me valore en función de lo que yo soy ¿se entendió? dese su valor amén porque repito usted no puede exigir o demandar que la gente te valore si tú mismo no te valoras ¿se entendió eso? o sea yo no puedo demandarle a ninguna mujer que me valore cuando yo de principio reduje mi valor para estar con ella ¿se entendió? o sea si yo tengo que reducir mi valor para estar contigo prefiero no estar contigo ok entonces no entres en una relación con un proyecto al que piensas moldear y acabar díganme si entendieron esto estamos medianamente de acuerdo por lo menos con esto ok los problemas de pareja no aparecen sino que son los que sean los que han llevado cada uno ok eso es importante que ustedes lo entiendan una cuando dije cuando me metí contigo comenzaron a aparecer problemas no esos problemas ya estaban cuando uno se casa escúcheme esto cuando uno se casa los problemas de pareja no aparecen ya están siempre estuvieron con ella y siempre estuvieron contigo siempre lo que hacen es que se manifiestan ¿se dan cuenta? y muchos de esos problemas no aparecían porque no había una convivencia entre casas y no había compromisos económicos pero ahora hay una convivencia y hay compromisos económicos en conjunto y entonces los problemas imagínense que esa mujer por ejemplo mire que me pasó a mí cuando yo me iba a casar con mi esposa oígame el consejo es lo que me dijo mi suegra a mí oigan esto me dijo mi suegra ven acá y me dijo y me dijo me dijo tú sabes que mi hija nunca ha ido a comprar sopita al colmado y yo le dije que bueno va a ser procesada conmigo los problemas los problemas de pareja no aparecen se manifiestan cuando uno los lleva uno lleva esos problemas mire si usted sabe que su pareja tiene problemas el que es celoso lo manifiesta en una relación de noviazgo es imposible que todo el tiempo de noviazgo no se manifieste los celos de uno o del otro se manifiesta o sea cada quien manifiesta un tipo de problema ¿si o no? se manifiesta si es controlador si es mentiroso si es manipulador o manipuladora si es tóxico o tóxica se manifiesta lo que pasa es que a veces yo estoy tan enamorado y estoy enamorado de la idea del amor que obvio las señales claras y contundentes que me estás dando pero nadie puede alegar si usted tuvo un tiempo de noviazgo nadie puede alegar que no vio las señales todo el mundo manifiesta las señales todo el mundo manifiesta las señales se ven entonces no fue que apareció ahora que nos casamos en el noviazgo el dio señales lo que pasa es que usted mostró una tolerancia a cosas que usted no debía tolerar yo mi consejo le voy a decir una cosa a ustedes hombres y mujeres usted debe plantear los límites de lo que usted puede y no puede si el hombre osó poner la mano alzar la mano mostró signos de violencia y de una ira incontrolada usted debería considerar seriamente aunque lo ame terminar la relación terminarla porque le voy a decir una cosa a ustedes una de las creo que hay un consenso yo soy un pastor yo no creo en el divorcio yo no creo en el divorcio teológicamente yo no creo en el divorcio y tenemos que pastorear en función de realidades que nos golpean la cara por ejemplo tenemos una hermana que está siendo golpeada que vamos a hacer le vamos a decir no usted no puede divorciarse porque no porque su vida es el primer derecho el primer derecho es el derecho a la vida y luego de ese derecho están garantizados los demás derechos por lo tanto hay que proteger ese derecho entonces si ese derecho está peligrando con esa persona sepárate nos guste o no nos guste nos guste o no nos guste y vamos a estar claros sentenciar a esa joven o a ese joven sentenciarlo a que se casó a los 23 a los 25 y decirle nunca más te podrás casar vamos a ser claros es una locura le está hablando un pastor que no cree en el divorcio yo no creo en el divorcio pero pragmáticamente como le decimos a ese joven de 25 20 años 30 años nunca más te volverás a casar es imposible se va a tener que volver a casar porque no podemos condenarle a que se quede con ese pasado al cual no puede volver se entendió ahora que yo que yo que yo yo opto porque esos perfiles desde el noviazgo se descalifiquen y así evitamos una situación que a la larga sabemos que va a terminar por ahí porque usted el hombre iracundo el hombre violento o la mujer también porque hay mujeres también que se le mete el cuchuchú entonces sucede sucede por lo tanto yo lo que le digo a ustedes es minimicen minimicen el impacto de un divorcio en su vida no importa como sea un divorcio siempre ser un fracaso no importa las circunstancias que sea siempre ser un fracaso el hombre adultero yo sé que es un tema medio peligroso pero el hombre adultero el hombre adultero siempre da indicios de su adulterio y muchas veces se manifiestan en el noviazgo tú sabes que el tipo es más bacano de la cuenta tú sabes y tú se lo permite tú no puedes impedírselo porque eso es su naturaleza lo que tú tienes que hacer es tener la capacidad de decir aquí hay señales muy obvias que este tipo me va a llenar de cuernos si me caso con él pero evangélico y que hace que venga a la iglesia y que tenga nombre de evangélico no lo hace cristiano no lo hace hijo de Dios tampoco porque aún más está claro que de repente ay no porque pastor de cristiano o sea no no porque una muchacha diga que sea cristiana es un perfil adecuado no porque un muchacho diga que está en la iglesia es un perfil adecuado no hay montones de gente que nosotros los pastores sabemos que tienen trullas de problemas y yo no lo recomendaría ni siquiera va a ir de aquí a la esquina lo que pasa es que tú nunca me preguntaste una muchacha se metió con un chamaco que tenía problemas de dinero o sea tú sabes que tenía problemas de dinero problemas de dinero que le pidió a la familia a la familia entera y ya la familia no le prestaba le pidió a la iglesia entera a la iglesia entera no le prestaba y después dijo estoy solo me han sacado el pie en la iglesia me han dejado solo porque tienen ese espíritu de víctima y cuando usted mujer escúchame esto cuando usted ve un hombre con espíritu de víctima córrale como el diablo a la cruz eso es un demonio disfrazado de oveja es hombre con espíritu de víctima y porque tú no echas para adelante porque yo lo he tenido difícil de mí nadie me ha ayudado y tú ay yo soy tu salvadora apóyate en mí seré tu plato fuerte cuando intentas morir ese es el peor error que puedes cometer el peor y por qué tú no te graduaste porque yo yo soy el más chiquito de Manasé ay hermano mire eso es terrible eso es terrible no esos perfiles salga corriendo huya escape por su vida como la película dígame si entendimos eso estamos de acuerdo con eso me lo estoy ganando terminamos con esto ya avásame aquí perfiles que debes evitar ciervo o ciervo pinocho el ciervo pinocho es el mentiroso todo o sea si una persona desde el noviazgo te está hablando mentira sácalo escúcheme si siendo evangélico te habla mentira y desde el noviazgo te habla mentira los problemas del noviazgo no se resuelven en el matrimonio se amplifican repito los problemas del noviazgo que no se resuelven en el noviazgo en el matrimonio se amplifican más grandes se vuelven y se lo está diciendo un hombre casado con experiencia de pastorado escúcheme entonces le estoy diciendo con esto evita el ciervo pinocho el ciervo que no le tiembre el pulso para hablarle mentira a usted es un perfil peligroso por ejemplo yo le voy a pedir una cosa a ustedes a los que sean novios entre relación de noviazgo no sean marido y mujer sean novios porque yo me he dado cuenta que en la iglesia los novios quieren ser marido y mujer y quieren comprometerse al nivel de marido y mujer no novios y los hombres entiendan la importancia de establecer ese límite entiéndanla a ustedes los hombres les conviene más todavía cuando ese límite está bien establecido usted dice es hasta aquí hasta aquí porque de repente usted tiene un carro y esa mujer si ve a tu mamá sentada en el sillón de adelante ¿y qué hace ella ahí? es la novia y ella ya está demandando derechos sobre 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 el asiento de adelante una mujer que siquiera sabe manejar usted le dice mi amor con cariño vete para atrás el puerto tuyo está en mi corazón no hay con sinceridad bájale de esa nube bájale de esa nube mi esposa que es mi esposa si mi mamá está conmigo ¿sabe qué hace? sin problema mi mamá no tiene tampoco complejo venga lejos siéntese ahí para que hable con su hijo porque mi esposa sabe que yo como quiera la tengo que aguantar ella ok evite al ciervo Pinocho la cierra Pinocho evítelo el ciervo Wi-Fi o la cierva Wi-Fi evítelo donde quiera coge señal ese coge señal de adentro y de afuera se enamora del impío de la evangélica de la bautista de la adventista de todo el mundo se enamora el ciervo Wi-Fi evítelo ese coge señal donde quiera alguien dice amén yo he conocido ciervo Wi-Fi yo he conocido ciervo Wi-Fi ese ciervo es peligroso porque tú no sabes lo que le gusta hay unos ciervos que donde una cierva una cierva tan tan pasando la como es la la santa cena a la santa cena y le dice el ciervo quiere ay me está haciendo señal ciervo ciervo porque que coge señal de todo usted va y lo saluda ciervo y usted bendiga ay me saludó parece que quiere algo conmigo no no ciervo Wi-Fi apaga el router apaga el router que tú coges demasiada señal se entendió estamos de acuerdo con eso a usted le gusta la chelcha seguimos evita el ciervo control o la cierva control ese ciervo que quiere tener control y usted desde el noviazgo pan de ba con quien tú estás hablando señores cosas que ni tu mamá ni tu papá te piden a ti te lo pide él no 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 así no dame la clave yo no tengo problema con compartir de hecho no uso clave mi celular pero lo que pasa es que hay que tener cuidado con extralimitarse ese ciervo cuando quiere controlar para donde tú vas con quien tú vas a quien tú le dijiste pero desde el noviazgo ya hay ese control entonces yo creo que es un perfil que usted debe considerar seriamente decirle tiene problemas serios del caco si está controlando ahí imagínate mañana me va a querer controlar hasta los pensamientos ese hombre policía dele para atrás seguimos entonces el ciervo microondas el ciervo microondas la quiera usted para ya right now es ahora el ciervo no anda amasando nada es lo de él y casarse ahora ese ciervo microondas que anda con una desesperación que vamos a casarnos mañana tranquilo tranquilo que todo lleva su tiempo como dice la adoración de Juan Luis Guerra dígame pásame la otra amado que tengo que mirar el ciervo si usted estudió en la UAS ¿cómo le dicen cuando usted era nuevo? el pino una cosa mujeres no se metan con nuevos creyentes no se metan con pino hombre no se metan con nuevos creyentes no se metan con pino pastor y que tiene malo eso evangélico el problema es que el nuevo creyente tiene que hacerle por lo menos un año soltero a Dios escúcheme lo que estoy diciendo que esto duele pero en realidad señores el que no le hace un año de noviazgo a Jehová enamorado de él y a los tres meses se metió contigo uy ese tiene un bajo a mundo mire eso tiene un bajo a mundo ese todavía le sale el toño por la boca toño lo que son evangélicos puros cuando nos machacamos santo diablo del diablo te desprendo el nombre de Jesús demonio disfrazado de oveja porque nosotros sale la alabanza hasta los momentos pero el que viene cruito le sale ese diablo igualito diablo entonces el ciervo pino tiene que darle tiempo no no dele tiempo dele tiempo dele tiempo vamos a esperar que dé fruto vamos a esperar que crezca yo le digo de antemano descártelo descártelo y si usted es nuevo des un tiempo con Dios si en la iglesia comienzan a tirarse a usted o a usted a usted siervo a usted siervo y de repente uno desesperado uno dañino comienzan a tirarse usted le dice ministro estoy primero de noviazgo con Jehová cuando yo termine mi noviazgo con Dios mientras tanto tengo que durar un tiempo enamorado de mi Dios solo con él a solas con él no como la sierva que dicen solamente tengo ojos para Dios así me dijo una sierva aquí yo solamente tengo ojos para Dios a los tres meses para esto sé que me gusta me quiero comprometer digo sierva que pasó que pasó con la frase de que solo tengo ojos para Dios que le pasó eso hay que evitarlo estamos de acuerdo con eso vamos a avanzar amado el siervo ese que es bitano sabe cual es publicidad engañosa se ve grande se ve atractivo cuando te lo dan un pancito así si o no a otro le pasó eso a otro le pasó eso o sea dame el doble calde cuando tuve el doble calde le meten un pan cuando usted va a comprar un Big Mac le meten un pan en el medio para que el pan se vea más grande y yo hay que engañar y le meten lechuga ay el siervo Big Mac ofrece mucho aparentemente pero da poco esos son los siervos que estuvieron no no prácticamente vamos a vivir y andan haciendo bultos con iPhone pero están desbaratados están desbaratados y que se yo son unos son publicidad falsa a esa gente de publicidad falsa rueda contigo es mejor un hombre honesto que te diga yo estoy desbaratado pero valgo por dos porque los procesos de mi vida me han enseñado a ser un hombre de valor entonces el siervo Big Mac que ofrece mucho ofrece mucha publicidad engañosa a ese descártelo terminamos por el día de hoy terminamos por el día de hoy denle un aplauso fuerte a Jesús vamos a vamos a la sesión de preguntas ok tenemos una pregunta de las realizaciones de Jame Verde no voy a decir quién pero bueno ¿qué consejo usted le daría a una joven que tiene más de 30 años y sigue soltera? ok porque por ejemplo si una persona llega del mundo con esa situación es entendible ¿no? ahora si una persona que ha estado en la iglesia y de repente ha tenido varias relaciones fallidas y llegó a los 30 años soltera también es entendible ahora si es una persona que nunca ha tenido una relación de noviazgo y llegó a los 30 entonces hay que hablar desde una óptica muy diferente ¿se entiende? o sea si ustedes lo miran cada caso como yo lo he planteado presenta una situación muy diferente porque si la muchacha ha tenido una relación de noviazgo entonces dice a ti que es una persona que ha estado abierta a una persona que incluso ha estado que es experimentada a una persona que nunca ha tenido y siempre ha estado en la iglesia te dice a ti que es una persona que puede tener un nivel de encierre y entonces hay que trabajar esa persona puede ser que esté cerrada y que haya que trabajar de una manera diferente con ella ¿se entendió? entonces me falta información para yo responderle como como entendieron o sea yo no sé si si responderle sin esa información sea lo adecuado porque me falta información pero si tienes 30 años y estás abierta a voy a suponer si tienes 30 años y estás abierta a una relación yo te diría a ti que debes entender tu situación debes ser consciente de tu situación y le voy a explicar esto aquí yo me refiero con que sea consciente de tu situación bueno lo siguiente tú estás soltera y tú con 30 años te sientes jovencita de hecho tú eres joven el problema es que los 20 añeros ya no te consideran joven para ellos o para una relación con ellos por lo tanto una mujer de 30 años ya tiene que considerar otro tipo de perfil 35 hacia adelante y posiblemente eso no es lo que ella quiera pero ese es el perfil que posiblemente se adecue a su a su realidad ¿se entendió? esta está fuerte vamos a ver una joven soltera puede formar un noviazgo con un hombre divorciado ok son peñones ok yo voy a dar mi consejo como pastor yo voy a dar mi consejo como pastor si una joven de la iglesia si una joven de la iglesia 20 añera se acerca a mi me dice pastor yo tengo un pretendiente él es divorciado yo le aconsejaría no dice si tiene hijo ahora no dice si tiene hijos bueno si él está divorciado y tiene hijos y tiene hijos divorciado sin hijo y divorciado con hijo las dos cosas yo le recomendaría a ella que no se meta con él no estoy diciendo que siempre va a ser así pero le voy a explicar porque yo y quiero ser pragmático con esto lo que pasa es que un 20 añero un 20 añero una 20 añera que está en una situación así en la iglesia lo aconsejable es que no tenga que lidiar con situaciones por ejemplo usted tiene hijos y ese 20 añero no tiene hijos se mete con usted y va a tener que lidiar con una familia que comenzó grande desde el principio entonces para él él no va a ser el centro de atención de la mujer por más que quiera la mujer porque la mujer ya tiene que darse a sus hijos no puede hay que entenderla ella ella no puede ponerlo a él en el sitio al que él quiere estar ahora si usted se casa con una persona que está en igualdad de condiciones de usted los dos solteros ella será para usted usted será para ello y ustedes se van a entregar y van a crecer mutuamente y lo que nazca de ahí va a ser de manera natural y orgánica entonces si te metes con una relación con una persona que ya tiene hijos o que no ha tenido hijos pero tiene un pasado medio batalloso por ejemplo si tiene un pasado con la ex o con el ex o sea tú estás en condición de lidiar con esa situación que viene el ex que viene a llevar al hijo que se yo cuando o sea ese muchacho déjale eso a una persona que tenga un contexto parecido al que él tiene ellos se van a entender ellos se pueden ayudar pero un muchacho soltero o una muchacha soltera meterle en ese trajín yo no se la aconsejaría ahora si decide hacerlo problema suyo ok yo solamente aconsejo pero la decisión la toma usted ¿se entendió? ok solamente quedan pocas esta cita buena si el siervo no tiene ministerio definido pero le gusta la obra ¿se le puede hacer caso? sí claro claro que sí pero es que ella la persona que hizo la pregunta no dice si ella tiene ministerio ay no porque no dice si tiene ministerio él no tiene ministerio y tú tampoco y si ella tiene ¿eh? y si ella tiene si ella tiene ministerio ahora sí ahora sí si la sierva es de candela chipa y fuego que se busque un hombre que ame la obra pero que no tenga ministerio definido si tú eres chipa candela y fuego hombre ustedes chipa candela y fuego no se metan con mujeres chipa candela y fuego que tú andas predicando por ahí y ella andas predicando por ahí no yo quiero a mujer que cuando yo esté predicando ya está recogiendo cadáveres ¿se entendió? no dice que papi yo voy a predicar para allá y tú para aquí no, no, no los dos juntos entonces mi ministerio ahora es tu ministerio ahora formamos un ministerio nosotros dos juntos ¿se entendió? entonces si el hombre se consigue una mujer que es de chipa candela y fuego y tú también eres de chipa candela y fuego va a haber batalla porque esa mujer con ese empoderamiento va a ser difícil para ti ahora si tú eres un hombre tranquilo un hombre pasivo un hombre que no tiene problemas con que ella ande entonces tú le ayudas tú le manejas ¿te das cuenta? le conviene escúcheme le conviene a usted casarse con una persona más pasiva pero que respete su ministerio o sea que lo honre si la persona no cree en lo que tú haces no te metas pero si la persona sabe, se identifica le gusta lo que tú haces y te apoya es una persona ideal pero si haces lo mismo que tú no siempre te va a ir bien con ella al contrario le puede ir muy mal mi consejo es que si uno no le baja si uno no tiene si los dos tienen demasiado voltaje va a haber problema van a hacer un cortocircuito y se van a dañar lo recomendable es que uno esté por debajo y otro esté por encima ¿se entendió? estamos de acuerdo esta que la siguiente pregunta yo creo que usted la respondió ahorita dice si el siervo está en olla y tiene muchos problemas pero es de Dios ¿se puede evaluar? vamos a entender eso que es de Dios primero hay que dividir una cosa de la otra estar en olla es una cosa donde estamos la mayoría en olla estar endeudado con muchos problemas económicos es otra cosa distinta porque en olla es que no tengo las condiciones económicas que yo quisiera estar ¿se entendió? estar endeudado con muchos problemas económicos eso es un síntoma de un problema espiritual ¿se entendió? la olla no es un síntoma de un problema espiritual el endeudamiento excesivo y acobiante si es un síntoma de un problema espiritual si tiene deuda y problema con la deuda tiene un problema espiritual que yo aconsejo que no se meta el que administra mal su aparte miren escúcheme esto las maldiciones que arrastra su pareja se van a constituir en las maldiciones de usted ¿se entendió eso? repito ¿se entendió? usted mañana miren si usted se casa con un hombre que le gusta pelear machete y le gusta dar tiro usted nunca visita la cárcel y después se va a saber con los ojos cerrados te va a llegar la victoria pero en mi casa nadie ha visitado siempre que las maldiciones de él te van a arrastrar a ti ¿se entendió? entonces los problemas de él serán mañana tus problemas y los problemas con los que tú no estás dispuesta a lidiar o dispuesto a lidiar mejor descártalo esa es la última pregunta de las redes sociales y dice ¿una joven de 22 años puede formar una relación con un hombre de 45, 50 años? ¡No! 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 ¡Never! ¡Nunca! ¡Mándalo al que se yo que de él nunca jamás no debe ¿por qué? porque una persona de 45 años le lleva dos generaciones y media a esa persona por lo tanto es incapaz de comunicarse efectivamente con esa persona ¿entendió? no es que la persona de 22 años es mala ahora de 45 es mala el problema es que son incapaces son generaciones tan distintas tan distintas una de la otra que serán incapaces de comunicarse efectivamente eso solamente lo pueden hacer en el mundo porque lo hacen como una transacción económica y sexual solamente pero en la iglesia no hay forma de hacer eso de manera honrosa no hay forma no hay forma ¡No! Bien ahora vamos con las preguntas que hicieron algunos de los que están aquí dice ¿qué es el noviazgo? ¿existe la naranja ideal? ¿la media naranja ideal? si ustedes miran esa pregunta yo voy a arrancar por la última parte ideal viene del mundo de las ideas ¿ona? lo que nosotros idealizamos no se corresponde con la realidad lo que tú lo que tú idealizas como perfecto como adecuado está en tu mundo en tu cabeza en tus ideas de repente yo idealizo a mi pareja y eso pasa muchísimo que las mujeres idealizan a los hombres y los hombres idealizan a las mujeres y cuando se casan ahí viene el verdadero problema ¿por qué? nos damos cuenta que esa persona tiene cosas totalmente distintas a las que yo había idealizado a las que yo había pensado entonces eso no existe lo de ideal se fue entonces ¿Dios elige por ti? no se fue vamos con la otra ¿cuál es el tiempo mínimo para comprometerse con alguien? el tiempo prudente para mí si son que son dos yo estoy hablando de personas que son dos adultos una 18 en adelante dos personas adultas que ya están estudiando trabajando y cosas así tienen cierta proyección yo considero que de 3 a 6 meses de 3 a 6 meses en función del tipo de roce que tienen o sea si es una persona que está en una iglesia distinta a la tuya 6 meses está perfecto si están en una iglesia y están teniendo roce continuamente 3 meses como máximo 3 meses como máximo o sea si de repente porque mire que me molesta a mí ah nos hemos publicado pero todo el mundo sabe que están amores ya están besando ya están haciendo de todo ¿qué es lo que? ¿puedo hacer razo y estoy haciendo de todo? ¿puedo decir que pastor ore por nosotros? ¿Puedo enamorarme de una cristiana o un cristiano sin ser cristiano? Sí, claro totalmente totalmente claro y un cristiano enamora a su limpio también, claro eso es normal eso ha pasado muchísimas veces a mí me pasó yo me enamoré de una inconversa no tuve nada con ella pero me enamoré o sea, me gustó eso no es algo eso es algo que puede suceder lo que pasa es que lo que usted siente no le obliga ah, no o sea, el hecho de que yo sienta algo hacia una persona no me obliga no me compromete con pero si un inconverso siente algo hacia una persona cristiana eso es normal y para mí yo te diría bien por ti porque está eligiendo bien la que no va a elegir bien ella se te mete a un tío los pastores deben de estar de acuerdo con la relación que quieran plantearle o los padres familia bueno, yo creo mire, le voy a decir una cosa a ustedes para mí un indicativo si una relación tiene cosas de Dios es que los padres estén de acuerdo primero los padres estén de acuerdo para mí es muy importante yo recomiendo que los que se van a enamorar sea una iglesia fuera o aquí lo que sea que pidan consejería de los pastores o sea pregúntele a los pastores de esa persona por esa persona pregúntele porque eso va a dar un buen inicio al pastor acerca de usted el pastor va a pensar que usted es una persona seria y una persona responsable entonces yo recomendaría que la opinión del pastor no la pase por alto porque mire lo voy a decir con ustedes si usted usted que no es de esta iglesia usted viene donde mí me dice pastor me gustó una muchacha de la iglesia y usted mire qué sé cuánto y si es loca yo se lo voy a decir pastor usted va a tomar la venta pero claro no así porque yo lo voy a saber maquillar yo te voy a decir ministro mira me parece una muchacha correcta una muchacha cristiana es cristiana no puedo decir que no es cristiana es una muchacha que ha dado fruto en la iglesia hay cositas en ella hay cositas en ella que yo creo que tú debes saberla para que si entras en una relación con ella lo hagan conocimiento de causa para mí ella es lunática porque para mí ella es lunática ella es ella de repente se le van los fly de repente dura tres meses si se congregase entonces yo te diría esa información es vital tengo que decirla ¿por qué? porque si él se acerca a mí con buen corazón le voy a tapar no le voy a decir las cosas como son por lo tanto si usted hace eso es un buen indicativo me sorprendería que un pastor se preste una charlatanería de taparle a un miembro suyo una serie de informaciones que para esa persona serían importantes saberla porque si la persona se mete sabiendo eso digo ministro que le vaya bien bueno la siguiente es está bien terminar una relación y comenzar otra de una vez pero lo de una vez no hay tiempo ¿no te pones tiempo ahí? no ok mire si una relación se termina y usted comienza otra de una vez no es pecado eso es lo primero que hay que saber no es pecado pero hay que tener cuidado porque usted podría dar indicios de que ya tenía otra estando no o sea termine contigo y la semana estoy con otro pero 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 ¿entendido? o sea puede dar indicios de que usted estaba ya de que usted estaba terminando era por eso inclusive no sería prudente ahora yo pienso que después de tres meses hasta menos pero después de tres meses de lo prudente tres meses no es luto sino guardando la ética la siguiente es ¿cómo se debe enamorar a una cristiana? cantar de los cantares está medio quemado ya tienen que tienen que cambiar eso ya no pero eso es enamorar a una cristiana es normal es interacción es interacción yo le recomendaría a los hombres que interactúen socialmente con las muchachas ¿entiendes? o sea los compartir se prestan para eso por ejemplo un empaquetado en un sitio un que se yo que un cocinadito un juego de sobol se presta para eso porque de repente hay una situación que se oh voy acá y tú le pasas el agua y ahí viene la interacción oye tengo sed y de repente viene la sed con el agua oh pero que atenta si no tú sabes aquí porque estamos para servir que se yo cuanto entonces de repente ahí viene la conversación es normal porque es interacción es interacción enamorar a una creyente es normal ahora inclusive si son si tiene más edad si tiene más edad si está hablando de gente de 24 25 años yo recomendaría que le invite invítela a cenar invítela o sea te quiero invitar te quiero hacer una invitación si a usted le gusta la tripita con una siluva ratatá usted le invita a comer tripita si es una siluva ok usted le invita a Manolo mira un Manolito restaurante Manolo que se yo cuanto dependiendo la invita a ir a lata dependiendo del nivel si usted ve que la siluva es en la cafetería se come dos se come dos hamburgues bueno esta siluva es de chimis y la lleva y ya come chimis y ya ya usted la prueba porque es así es así porque es así debo aceptar orar con un joven que ha tenido muchas novias esa pregunta me parece a mi que es una siluva que te interesara en así es no el hecho de que haya tenido varias novias varias novias no implica que sea un charlatán yo te diría a ti conócelo ahora si tú sabes que es un charlatán si tú sabes por ejemplo que es un charlatán un sinvergüenza un picaflor no ahora si tú sabes que no es un charlatán que es una persona que ha tenido varios noviazgos que puede suceder puede suceder vamos a entrar claro eso puede suceder porque de repente la relación no funcionó por X o por Y y no hay ningún problema si la persona tú sabes que es seria si la persona ha demostrado ser cristiano no otra cosa si tienes algún nivel de duda pregunta a sus pastores pregunta a sus pastores pregunta a sus pastores que te van a decir la verdad te van a decir oye esa persona bueno esta relación Jehová lo salvó de esta y en esta relación Jehová metió su mano así que está bien el balón es bueno que se yo ¿se entendió? vamos a darle la siguiente ¿por qué los sielvos de ahora son tan palomos? ¿por qué ellos esperan que la sielva lo enamore? a ratatá esa sielva a ratatá ratatá a la sielva yo le voy a contestar y quiero que me entiende y me escuche porque creo que es un argumento muy válido que tengo para esto primero lo primero es que los hombres en la iglesia no podemos comprar la vaca por libra ¿sabe qué significa eso? hay que comprarla entera en el mundo tú la compras por libra dame una libra y la de caldo si no me gusta aquí donde pongo el ojo ¿se da cuenta? pero es así es así es así ¿dónde puse el ojo? si puse la bala también tengo que llevarme el cuerpo por lo tanto por lo tanto los hombres en la iglesia no podemos dar palos a ciegas en el mundo comprometece tener cualquier novio en el mundo dale ¿sabe cómo dice el mundo? dale cuando un hombre pone la cara así que está dispuesto a todo dale dale ahora en la iglesia espérate 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 porque qué si me meto ahí no esto no coge reversa ¿entendieron? no hay vuelta atrás entonces los hombres tenemos que ser mucho más pragmáticos en la iglesia con el perfil que nos vamos a comprometer y quiero que me graben ahora grabenme usted grabenme graben esto que voy a decir yo no estoy de acuerdo con las mujeres que se prestan y que para Danillo eso no le corresponde a la mujer Danillo di que di que di que te quiere casar conmigo y comprometece no esa presión usted nos promete un hombre porque primero los hombres no sabemos decir que no se nos presiona el corazón decir que no no sabemos lidiar o son ustedes que tienen una capacidad delante de un estadio decir no nosotros porque no pasa mucha vergüenza decimos que sí por lo tanto no nos pueden meter en esa presión segundo el compromiso del matrimonio tiene que ser una decisión que nazca del hombre no de la presión de la mujer ¿por qué pastor? porque la mujer nació con el chidez de saber casarse desde los 15 años la mujer desde los 15 años es madre de niña se ve con un velo y se ve qué sé yo qué y un besito y sabe todos esos códigos se los saben todos los códigos de casarse se los saben desde chiquitica los hombres no tienen iniciación de hombría sino cuando maduran cuando aceptan cuando resolutan compromisos por lo tanto el hombre tiene que tomar esa decisión consciente él claro entonces 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 no puede ser por sugestión no debe ser una sugestión ¿cuál fue la pregunta de mi amigo? sí habla de palomocina y para allá que voy entonces respondí eso segundo segundo el hombre al tener esas variables en sus manos al hombre tener esas variables en sus manos tiene que dar tiene que ser certero en lo que va a decidir entonces el hombre sabe que si